La Fiscalía ofrece disculpas públicas a una mujer señalada de pertenecer a la guerrilla de las FARC en el municipio de Argelia. Tiempo para la información regional en Sonson TV Noticias. El 28 de agosto de 2005, mediante labores investigativas adelantadas por servidores del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad DAS, la entonces Fiscalía 168 seccional de Medellín ordenó capturar con fines de indagatoria a la señora Amparo Quintero Arcila por el delito de rebelión. El 2 de septiembre del mismo año, el despacho en mención ordenó el encarcelamiento de la sindicada, quien permaneció detenida por 21 días. La medida de aseguramiento fue revocada por un fiscal de la Unidad de Delitos contra el Régimen Constitucional, quien ordenó su libertad inmediata por considerar que no existían elementos para mantenerla en prisión. Finalmente, el 28 de agosto de 2006, la Fiscalía 194, delegada ante los jueces penales del circuito de Medellín, dispuso la preclusión de la investigación por falta de pruebas. De acuerdo con el fallo del Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia, se trató de una privación injusta de la libertad y no existió ningún fundamento probatorio para imponer una medida de aseguramiento en centro carcelario. Destaca además que la decisión judicial afectó moral y materialmente a la señora Quintero Arcila y a su núcleo familiar.